Bienvenido al nivel intermedio del diccionario para estudiar en España de Escuela PCE. En este nivel veremos conceptos más específicos, por lo que si no has visto el nivel básico, te invitamos a que veas los términos más sencillos para que no te pierdas en esta nueva saga. En este primer vídeo vamos a explicar cuándo son las convocatorias para los exámenes de acceso a la Universidad Española. Síguenos y no pares de recibir información sobre tu camino a estudios en España. Como ya sabrás, para acceder a la universidad en España hay que presentar unas pruebas, llamadas PCE. Estos exámenes se pueden presentar en decenas de sedes UNED, repartidas por muchos países. Esto, como ya hablamos, evita costes de dinero y tiempo a los estudiantes, pudiendo presentar donde deseen sin necesidad de viajar a España. De forma general, a lo largo del año hay dos convocatorias. Una ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria suele realizarse en el mes de mayo en España, siendo en el resto de países a comienzos de junio. La convocatoria extraordinaria se realiza a comienzos de septiembre. Quizás no sepas la diferencia entre presentar una u otra, pero la idea básica es, siempre que puedas, presentar la ordinaria. Y solo en caso de no tener los documentos a tiempo o no haber obtenido una buena calificación anterior, presentar la extraordinaria. Esto es así ya que la preinscripción universitaria se realiza en los meses de junio y julio, por lo que si solo presentas en septiembre puedes quedarte sin cupo ese año en la universidad. Si quieres saber más sobre inscripciones a los exámenes y a la universidad nos vemos en el siguiente vídeo.